de la ciudad de México. Unas cartas escritas por un niño mexicano a su mascota, la que tuvo que dejar en un albergue, le han dado la vuelta al mundo. En Teleantequia Noticias nos pusimos en la tarea de buscar a los protagonistas de este drama que el tiempo dirá si tiene un final feliz. Esta es la historia. El pasado primero de marzo, cuando en América nadie pensaba en pandemia, alguien llamó a la puerta del albergue Pergatusó, en el municipio Nicolás Romero, Estado de México. La asistente que atendió no encontró a una persona. Había una caja con esta figura. Y en el fondo, una carta y varias monedas. Te dejo a Simón. Es mi perro. No quiero que mi papá le pegue. Llora mucho porque no hay comida. Te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho. No se lo lleven porque cuando crezca, vengo por Simón. Desde entonces, Simón fue un huésped de honor y comenzó la búsqueda de su dueño. Mi hermana se preocupa y empieza a través de las redes sociales y de sus voluntarios buscar el paradero del niño porque hasta ese momento no sabíamos cómo se llamaba. Pasaron los días y aún sin saber nada del remitente, apareció en la puerta del albergue, otra carta. Simón, te extraño. Me dijeron que te llevaron al veterinario. Te dejo tres pesos para tortilla. Y luego una más, en medio de la pandemia, la tercera carta. No puedo verte por el COVID. Mi papá no me deja salir. Te mando tu comida y tres pesos. Mi papá no tiene trabajo. Púrcate bien. Te extraño. Entonces, los medios se enteraron de la historia y el mundo entero quiso saber sobre el remitente de estas cartas que justamente hace una semana trajo personalmente un cuarto mensaje. Simón y Cristian se reencontraron. Simón, te vi en TV y mi papá me trajo para verte. Has crecido mucho. Ya casi me tiras. ¿Quién es, Simón? No. De Cristian, se sabe que en su plan contó con la asesoría de su hermanita de 11 años, del papá de Cristian, que la mujer lo abandonó y entonces quedó encargado de los hijos en medio de afugias económicas que le complicaban alimentar al grupo, incluido Simón. De Simón, se sabe que vive feliz cada día esperando el cumplimiento de esta promesa. Obviamente, el perro le pertenece a Cristian y va a ser cuando Cristian tenga las condiciones adecuadas para que pueda ya tener al territorio y seguir la vida de amigos, de una familia, entre un humano y una mascota. Del albergue Pergatusó, se sabe que allí viven más de mil animales abandonados y ofrecidos en adopción. Ah, y del corazón de Cristian, se sabe que aunque solo lleva latiendo nueve años, lo mueven el amor y la fidelidad. El corazón de Cristian, se sabe que el corazón de Cristian, se sabe que no 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 ¡Gracias!